Ya abrió sus puertas el castillo, tu centro textil, con impresionantes ofertas jamás antes vistas en el centro de telas más grande de Venezuela. Y ofertas por inauguración en más de un millón de metros en telas. Te esperamos y agonar al centro comercial líder, la California. Lo máximo en telas.